Música Actualmente CompuSoluciones tiene iniciativas de entrenamientos como Toca, Juega y Aprende que consiste en una serie de capacitaciones comerciales que integran talleres con equipos y soluciones de valor de HP En una primera etapa se cubrieron las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey y ya se está diseñando la segunda etapa que planea llegar a otras ciudades El tipo de empresas como te comentaba pueden ser distribuidores pequeños o distribuidores integradores Lo más importante es que tengan la apertura para conocer, capacitarse en las diferentes soluciones que estamos manejando que tengan recursos de ventas, que puedan tomar estas capacitaciones y que tengan el perfil para ir a tocar puertas y abrir puertas con los mercados de la pequeña empresa sobre todo y obviamente nosotros los apoyamos con todo el tema de la preventa el manejarles las soluciones empaquetadas, decirles cómo se pueden vender y hacer el acompañamiento en los proyectos que se vayan generando Durante el primer trimestre la firma creció 35% y proyecta llegar a 44% al cierre de 2011 Otra iniciativa es un servicio de desarrollo empresarial en línea con más de 300 cursos disponibles También cuenta con un roadshow por diferentes ciudades del país El principal objetivo es reclutar nuevos socios Finalmente la marca inauguró su nuevo corporativo en Guadalajara, Jalisco hace algunas semanas Nosotros lo que hacemos es apoyamos al distribuidor desde la parte de la generación de la demanda O sea, esto a través de, por ejemplo, si ya eligieron algún tipo de solución de acuerdo a su negocio Hacemos generación de demanda con eventos, días tecnológicos, a un segmento de clientes o un sector de mercado Entonces, desde la generación de demanda para empezar a generar un funnel o un forecast Hasta toda la administración de este proyecto Conseguir toda la parte de los recursos que se requieren por parte de los fabricantes Con soluciones Por ejemplo, hacemos mucho el tema de coinversión en los proyectos Equipos para hacer pruebas de concepto Equipos demo para que el distribuidor vea la solución Y el cliente final conozca la solución en vivo Toda la parte de preventa, el acompañamiento al cliente Para que se le explique dependiendo la especialización que se va a requerir para el proyecto Nosotros tenemos diferentes especialistas de soluciones que acompañan al distribuidor Hasta el proceso de cierre del proyecto Y ya una vez que está el cierre del proyecto Toda la gestión para asegurar que se entrega en tiempo y forma al usuario final Y quedar con los tiempos de entrega acordados Entonces, es todo este acompañamiento